Por ti seré calma y tormenta Seré tu loco y tu cordura Suero de amor que te alimenta Tu enfermedad y tu cura Por ti seré la presa fácil Seré tu trampa y tu escalera Tu tímido, tu kamikaze Por ti que cosa no fuera Seré tu pan, tu panadero Tu lanzadura, tu escudero Seré placer, seré tortura Seré tu relleno y seré tu envoltura Seré la pieza que te falta Seré tu dueño y tu sumiso El que te tumba y te levanta Tu infierno y tu paraíso Tu motivo de mi desvelo Si tu amor soy noche, si luna Si no me aceptas me muero Me muero, me muero, me muero Seré tu pan, tu panadero Tu lanzadura, tu escudero Seré placer, seré tortura Seré tu relleno y seré tu envoltura Seré la pieza que te falta Seré tu dueño y tu sumiso El que te tumba y te levanta Tu infierno y tu paraíso Ay, Dios Lo tomas o lo dejas, mami Ahora sí le diste por la vez en el gusto mata ¡Gracias!